Si alguna vez huyó al amor en esta vida Sin quererlo, sin pensarlo Si en este tiempo de mis años inconscientes Quedo un alguien lastimado Ya lo he pagado, ya estás saldado Con cada beso y un amor que te estoy dando Si de repente por ahí miré una flor Que me dio por arrancarla Si hubo un amor que sin reservas Me dio todo y yo lo di por ignorado Ya estás saldado, lo estoy pagando Con cada beso yo te acomodo entre mis brazos Y es contigo con quien duermo Y me duele la raíz de mis entrañas Que un beso antes que yo alguien te daba Me castigo de pensarlo Si podré al fin superarlo Como duele Que la luna no te la haya yo enseñado Que volaste hasta otra estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que está saldado Desde el día en el que te tuve Y que te amé Como duele Y me duele la raíz de mis entrañas Que un beso antes que yo alguien te daba Me castigo de pensarlo Si podré al fin superarlo Como duele Que la luna no te la haya yo enseñado Que volaste hasta otra estrella de otra mano Y si yo me he equivocado Por mi Dios que está saldado Desde el día en el que te tuve Y que es de haber Increíble Creíble Gracias.